Puede ser bien caliente, voy para adelante Así me llama la gente, siempre me voy a confiarte A veces yo llego tarde, si es que no tengo tiempo De la cama me levanta Si me levanto por el otro lado, no me quedo en casa Si me levanto por el otro lado, no me quedo en casa